Y aquí ya estamos de regreso para platicar con Mauricio Mechulam. Danos luz, Mauricio, danos luz. Danos luz. Danos luz. Danos luz. Imagínate que vas a tirar una moneda, va a caer águila o sol. Sí. 50-50 es lo que están prediciendo la mayor parte de los modelos. Efectivamente. 50% gana Kamala, 50% gana. Es decir, en 5 de 10 que corres el modelo gana Kamala y en 5 de 10 gana Trump. En algunos modelos los que se basan en promedios de encuestas y como esos promedios van variando ligeramente, de pronto tienes un ejemplo, es The Economist que lo actualiza todos los días. El día de ayer tenía a Kamala ganando en 52 de 100 y a Trump en 48 de 100 y hoy ya corrigió porque salieron nuevas encuestas de Arizona. Y entonces ves a Kamala perdiendo un poquito, ganando en 49 de 100 y a Trump en 51 de 100. Lo más responsable que podemos decir hoy es que nadie tiene certeza de quién va a ganar la elección. Y básicamente porque, miren, si ustedes, déjenme ponerlo con estos datos, pueden utilizar la más reciente encuesta del New York Times Siena, que es una encuesta verdaderamente confiable dentro de los que existen. Y ustedes pueden jugar con el mapa y van a encontrar que Kamala Harris obtiene 274 votos electorales, necesita 270 para ganar, recordemos eso. Y Kamala obtiene 274 votos electorales y Trump pierde la elección. Si es que esos resultados se cumplen. Si se van dando esa combinación de estados ganados por cada uno. Pero si te fijas un poquito abajo, dice que el margen de error de las encuestas de estos estados clave, que son los llamados estados bisagra, estados columpio, los siete, tienen un margen de error de 3.5 por ciento y todas entran dentro de ese margen de error. Entonces no es ni siquiera responsable decir esto es lo que va a pasar porque estás incurriendo dentro de un margen de error. Y sí hay que decir que en el pasado el margen de error ha favorecido a Donald Trump. Porque múltiples explicaciones. Aunque ya nos has dicho que han corregido un poco el modelo para tratar de darle más representación. Lo corrigieron supuestamente mucho en 2020 y volvieron a fallar rotundamente. Entonces a mí me están diciendo que lo están corrigiendo mucho el día de hoy y yo honestamente pues tiendo a creerles poco. Y a mí me parece que Nate Kohn del New York Times explica por qué. Dice que la cantidad de personas que responden encuestas usualmente en esos estados tiende a ser demócrata. O sea, los demócratas responden más encuestas que los republicanos y por tanto pueden tener sesgos. Dice que así sucedió en el pasado y que en esta última última que presenta el New York Times dice que el margen de sobrerepresentación demócrata en la encuesta es de 16%. Con una elección tan cerrada, esa sobrerepresentación te puede sesgar toda la elección. Dado que no sabemos quién va a ganar, lo que nos acabas de explicar, lo que sí podemos prever son algunos escenarios. Es decir, cosas que pueden suceder en el resultado. ¿Qué estás viendo ahí? Y este es un poco lo que nosotros analizamos porque siempre estamos mirando la parte global, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que te puedo decir es que hay una gran cantidad de actores en el planeta. Esto es actores estatales, países y actores no estatales con distintas agrupaciones, organizaciones que ya tenían descontado el escenario Trump. Digamos, los últimos dos años ya estaban dando por hecho una probabilidad alta de que Trump ganara. Y entonces, uno diría, supuestamente están preparados, están listos. Y sin embargo, si tú revisas lo que se publica en el último mes, es que todo mundo está con los pelos de punta. O sea, por más que supuestamente estaban preparados, la realidad es que, te pongo un ejemplo, Zelensky, Ucrania. O sea, supuestamente la probabilidad de que Trump ganara era alta ya desde hace tiempo. Y entonces, tendrían que haberse preparado por la posibilidad de que los apoyos de Estados Unidos disminuyan, por lo menos. Disminuyan y que, por lo tanto, Ucrania se vea forzada a negociar bajo términos desfavorables. Pero pasados todos estos, yo te diría, dos años, no es que realmente ya saben exactamente qué hacer. Sigue habiendo una altísima dependencia de Washington en términos de respaldo, en términos de financiamiento, en términos de apoyos diversos. Otro tipo de actores resultarán enormemente beneficiados si gana Trump, por ejemplo, Rusia. Pero hay un actor que está, por lo menos, operando de manera muy cercana a Rusia, que es Irán, que no se beneficia si gana Trump. A Irán preferiría mucho más que gane Kamala Harris. China se estima que está a la mitad, aunque ya sabemos que con Trump le fue y le irá de manera muy difícil. Aranceles, restricciones al comercio. Entonces, este tema de que si están preparados o no están preparados, yo te diría, no, el mundo no es que ya está blindado, no está preparado. Ahora, bajo toda la circunstancia que está sucediendo, hay actores que sí se benefician de un escenario de inestabilidad. Este escenario, vamos a suponer que Kamala gana. Recordemos, déjame dar dos pasos para atrás. Trump ha lanzado una narrativa desde hace mucho tiempo de que él va a derrotar abrumadoramente. Que, por lo tanto, si no ganas porque hubo fraude. Si no ganas porque hubo fraude, recuerda, una de las cosas que hemos platicado acá es que las teorías de conspiración se dan en cascada. Es decir, el mayor predictor de que una persona crea en una conspiración es que ya creen una previa. Y esta conspiración se viene construyendo de muchos años atrás. El sistema está manipulado y, por lo tanto, si Trump pierde es porque el sistema está manipulado. Porque permitieron que los migrantes votaran, porque hubo máquinas que cambiaban el sentido del voto. Y porque los demócratas están manipulando la elección. Y porque horas que están en el gobierno, peor. Ahora, imagínate que Trump pierde por un margen como el que reflejan las encuestas. Imagínate que pierde por un pequeño margen. Viene un escenario de inestabilidad importante desde condados disputados, estados disputados, legalmente. Pero no solamente legal, sino también narrativa y potencialmente en ciertos casos aislados, violentamente. O sea, de acuerdo con las predicciones, si hay quienes se dedican a monitorear violencia política, ven una probabilidad elevada de que si Trump pierde, esa violencia puede manifestarse, por lo menos en determinados sitios, en determinados condados, en determinados momentos. Ahora, si miras el panorama internacional, ¿esto qué significa? Significa Estados Unidos distraído de los asuntos globales. Significa verdaderamente concentrado en sus asuntos internos, sin capacidad de ver realmente. Imagínate el periodo último de Biden, bajo esta circunstancia de inestabilidad interna. Trump no reconociendo la elección. Kamala Harris diciendo que sí ganó. Una serie de actores manifestándose, incluso potencialmente de manera violenta. Piensa en, por ejemplo, las tropas norcoreanas en Rusia. O sea, piensa todo el escenario de Medio Oriente y cómo se vuelve a estimar la posibilidad de que Irán responda frente a Israel. Y que mientras Estados Unidos está mirando hacia adentro, el resto del mundo sigue esta inestabilidad. Esto termina beneficiando a distintos actores que encuentran en este vacío una oportunidad para seguir operando. Entonces, en resumen, sea cual sea el escenario, vienen temas complejos para el papel de Estados Unidos en términos globales. Sea cual sea el escenario. Y sobre todo, bajo la incertidumbre que estamos viviendo en este momento, yo ni siquiera te puedo garantizar, aquí vamos a estar el martes. Yo no te puedo garantizar que el martes ya sabemos exactamente cuál es el resultado y que verdaderamente se puede cantar. Que es interesante porque en el sistema electoral no es el INE, no hay INE, el que organiza el proceso, sino que son los propios medios los que van cantando cada estado el resultado y van sumando, porque acuérdense de este tema del colegio electoral, y hasta que suman los estados que ya ganaste, son los medios los que declaran al ganador informalmente, digamos. Porque en realidad cada estado organiza su propia elección. Y entonces, ¿qué pasó? No sé si recuerdan, voy a poner un caso, Arizona, en 2020. En Arizona estaban contando votos, de pronto ganaba Trump, de pronto ganaba Biden, pero pasaban unos días y no acababan de contar los votos, pasaban otros días, hasta que finalmente termina Arizona siendo cantada por los medios para Biden, y Trump no reconoce que realmente eso ocurrió por la cercanía de los resultados. Entonces, tienes estados que pueden quedar muy cerca, como Michigan, como Wisconsin en el pasado. Vamos a ver qué pasa con Pensilvania. Pensilvania va a ser un estado clave. Sí hay posibilidad de ganar la elección sin Pensilvania, pero Pensilvania puede ser un factor fundamental para que quien se lleve ese estado termine llevándose toda la elección. Bueno, pues aquí estaremos. Por cierto, en la última encuesta del New York Times, Kamala Harris y Trump están empatadísimos en Pensilvania, pero gana Kamala Harris porque se lleva otros estados que aparentemente se iba a llevar Trump, como por ejemplo Georgia o Carolina del Norte. Entonces, hay un chorro de combinaciones, insisto, vamos a ver qué sucede. Está todo demasiado cerrado. Bueno, pues así está el panorama. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias. Y nosotros nos vamos, pero se queda usted con nuestra promoción aquí en NMás Foro. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada domingo. Y le recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo. Yo espero que ya con los resultados de Estados Unidos, a ver si para el domingo ya están, con lo que pase con la corte el próximo martes. En fin, que vaya, que va a haber material. Por eso le invito a las 11 el próximo domingo para seguir con el análisis. Que tenga usted una magnífica, una magnífica semana. Gracias. 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 Gracias.